Un 23% de los rechazos que hizo migración y extranjería a nivel nacional fueron en la frontera de Paso Canoas aquí en la zona sur. Este dato corresponde desde el 1º hasta el 28 de febrero. Según los números suministrados por las autoridades, los rechazos en Paso Canoas abarcaron 34 nacionalidades. Fueron 300 personas las rechazadas el mes pasado en esa zona, 217 hombres y 83 mujeres. Y las seis nacionalidades con más rechazos durante el mes pasado fueron venezolanos 66, provenientes de Nicaragua 55, de Cuba 33, de Panamá 27, de Haití 19 y de Nepal 12. Muy positivo, en el año 2021 volvimos a retomar nuevamente las capacitaciones, los cursos básicos policiales. Fuimos el primer centro de aprehensión acreditado a través de la Asociación de Correccionales Americanos, ACA, cumpliendo una serie de estándares internacionales. Esto vino a beneficiar a la Policía de Migración, además de esto en diferentes estándares que se tuvieron que cumplir en materia de salud, de ambiente, de estructura, de seguridad, lo cual nos permite ser reconocidos a nivel internacional. El movimiento en otros puestos ubicados en el sur fue mucho menor que Paso Canoas. Por ejemplo, en Zabalito fueron 35 las personas rechazadas, 20 hombres y 15 mujeres, 27 provenientes de Panamá, 5 de Hungría, 2 de Venezuela y 1 de Colombia. Y en Golfito, durante febrero, se rechazaron dos personas, un hombre de nacionalidad estadounidense y una mujer que provenía de Tailandia. A nivel nacional se rechazaron 1,296 personas en puestos fronterizos.